Y todo el mundo a bailar con Mid-Jazz y Champagne Valdivieso ahora con la excelente sonora de Tommy Ray ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aún recuerdo los días cuando me repetías que tú me querías Ya ha pasado el tiempo y me siento contento ¡Me sigues queriendo! ¡Ah, ah, ah! ¡Mujerecita buena! ¡Ah, ah, ah! Mujerecita buena Una sombra de cal, otra sombra de arena Pero como tú no hay, mujercita buena Pero como tú no hay, mujercita buena Juro si tú sufres, río si tú amigues Canto para ti, mujer, mi fiel compañera Canto para ti, mujer, mi fiel compañera Aún recuerdo los días cuando me repetías Que tú me querías Ya ha pasado el tiempo y me siento contento Tú me sigues queriendo Mujerecita buena Sigue la alegría, sigue la jarana, compadre Felicidades a todo el mundo ¡Besos! ¡Anda! Estaba el negrito Estaba el negrito Estaba el negrito Fuma que fuma su tabacito El negro cantaba una melodía Porque estaba enamorado de la negrita arcía Estaba el negrito Estaba el negrito Estaba el negrito Fuma que fuma su tabacito El negro cantaba una melodía Porque estaba enamorado de la negrita arcía Negrito, cumba, cumba Negrito, cumba, cumba Negrito, cumba, cumba Negrito, cumba, cumba Brincaba el negrito Hey, hey Tomaba tabaco Bailaba el negrito Hey, hey Negrito, cumba, cumba Me dijo un cía Me dijo un cía Me dijo un cía Que ese negrito siempre cantaba Que la sederata Lo ponía Era del conocido Y el negrito Me dijo un cía Me dijo un cía Me dijo un cía Que ese negrito siempre cantaba Que la sederata El negro ponía Un año más Que se va un año más Cuánto se han ido Un año más Que más tarde Cuánto se han ido Ya Un año más Que se va Un año más Que tú has vivido Un año más Que más tarde Que has gozado Tan fiel A sufrido Que has llorado Tan fiel Has reído Un año más Que más tarde Cuando se han ido Que más tarde No se han ido No se han ido No se han ido Son quince Son veinte Son treinta Cuarenta Cincuenta Sesenta No importan Los años Que tienen Es el tiempo El que no se detiene Son quince Son veinte Son treinta Cuarenta Cincuenta Sesenta Un año más Que más tarde Cuando se han ido Ya Un año más Que más tarde Cuando se han ido Ya Alegría 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 Compadre Sigue La jarana Así se baila Así se baila Ay, luna bonita, luna, ilumíname y llame fortuna Cuando yo la conocí, te hizo parte de mi vida Cuando se alejó de mí, en mi alma dejó una herida Cuando yo la conocí, te hizo parte de mi vida Cuando se alejó de mí, en mi alma dejó una herida Ay, luna bonita, luna, ilumíname y llame fortuna Ay, luna bonita, luna, ilumíname y llame fortuna ¡Esa! Ay, que rico Salo Reyes a mi lado, para que hagan un saludo hablado a Chile Ay, luna bonita, luna, ilumíname y llame fortuna ¿Ese fue el saludo hablado de Salo Reyes? Muy contento de estar al lado tuyo, Enric, que nos ha dado tanta oportunidad en la vida Al canal 7, show de la una, que siento que voy a conocer a todo el país Muchas gracias Gracias a ti por imitarme porque me encanta como lo hace Gracias a todos, feliz año Dile cuánto yo la quiero Dile que siempre yo la espero Donde yo la conocí Ay luna, lunita, luna Ilumíname y dame fortuna Ay luna, lunita, luna Ilumíname y dame fortuna ¡Arriba! ¡Esa! Lunita ¡Ay qué rica! ¡Ale bien compadre! Ay luna, lunita, luna Ilumíname y dame fortuna 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 Que locura, que locura compadre Arriba las palmas todo el mundo Que suenen las palmas, que suenen ¡Viva la alegría! ¡Eso! ¡Que se va la vida! ¡Viva la alegría! El tiempo pasa y se nos va la vida Y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante Nunca hay que quedarse ¡Adi-a-da-da-da! El tiempo pasa y se nos va la vida Y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante Nunca hay que quedarse a mirar ¡Adi-a-da-da-da! 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 ¡Adi-a-da-da-da-da-da! La tristeza y las penas Nunca fueron buenas Hacen mucho mal Hacen mucho mal Las tristezas y las penas Nunca fueron buenas Hacen mucho mal Gracias por ver el video ¡Adi-a-da-da! ¡Gracias! ¡Gracias!